Amélo, amable Era una noche de abril Ya no recuerdo ni la hora Yo caminaba por ahí Y mi canción andaba sola Ya no buscaba un cuento para mí Cuando por fin me enamoraba De mis defectos te sentí Y tu canción abrió mis alas Se aparecieron frente a mí Dos mariposas color verde Desde tus ojos yo las vi Y me miraron fijamente Mírame bonito y cántame Pídeme que pruebe un beso tuyo Y siempre te querré Siempre te amaré Mírame bonito y háblame Cuéntame lo que te duele Y yo te curaré Mírame bonito Ay, qué manera de cambiar mi decisión De caminar conmigo misma y con mis gatos Ay, qué manera de encender mi corazón Con las estrellas de tu risa Y ese hoyito a su costado Y ese hoyito a su costado Mírame bonito y cántame Pídeme que pruebe un beso tuyo Yo hoy siempre te querré Siempre te amaré Mírame bonito y cántame Cuéntame lo que te duele Cuéntame lo que te duele Y yo te curaré Mírame bonito y cántame Mírame bonito y cántame Nadie creía que iba a funcionar Porque el amor que construimos Es algo bastante inusual Nuestra canción enamorada Se aparecieron frente a mí Dos mariposas color verde De pronto dentro la sentí Revoluteando alegremente Mírame bonito Mírame bonito Que lo que otros piensen Nada nos importe Quédate un ratito Mírame bonito Mírame bonito Y que tus ojitos Me regalen luces De muchos colores Hasta el infinito Mírame bonito y cántame Pídeme que pruebe un beso tuyo Y siempre te querré Siempre te amaré Mírame bonito y háblame Cuéntame lo que te duele Cuéntame lo que te duele Y yo te curaré Mírame bonito Y que tus ojitos Me canten canciones Pa' soñar Que contigo siempre Que contigo siempre Que contigo siempre Me voy a quedar Amelo Amale Amelo Amale Amén Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!